Buenos días, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy amarrado? ¿Quién eres tú? Hola. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy Deden. Ah, ¿tú eres el nuevo, el monro depresivo ese que se la pasa en un rincón ahí nomás viendo con cara mala todo lo que pasan? Sí. Oh, bueno. ¿Me puedes soltar? No. ¿Por qué no? Porque lo quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque te voy a chupar los sesos. ¿Cómo que me vas a chupar los sesos? Sí, te voy a chupar los sesos. ¿Por qué? Porque te la pasas quejándote a todos y todo. Güey, no manches, nomás por eso me amarraste. Sí. ¿Pero por qué? Si nomás me la paso quejándome y eso, eso no te afecta, ¿o sí? No. ¿Entonces? No sé, disfruta la vida, güey. No manches, esto no es jigsaw. Me vale. ¡Ay, suéltame! No. Entonces, entonces, si tanto te afecta, a ver por qué no te suicidas, a ver, a ver. Ok. No, espera, no. Libri... Ay. Ay, puta madre. Ratchet, Ratchet, ayúdame, ayúdame. Por favor, Ratchet, Ratchet. ¡Ratchet! ¡Ratchet! Ratchet, 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 Ratchet. ¡Gracias!